Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial. Al llegar a su primer centenario, la Argentina se veía a sí misma próspera, fuerte y camino a convertirse en un jugador importante a nivel mundial. Estamos en una etapa de transición hacia una política que va a intentar estar más cerca o más en sintonía con la sociedad. Nos vamos a empapar del espíritu reformista que caracterizó a las presidencias de estos años. Un espíritu que va a tener su momento cúlmine en 1912 cuando se apruebe la ley Záenz Peña que instauró el sufragio universal, secreto y obligatorio. Para eso debemos pasar por un camino que incluye algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo chino, ponele. Como regla neumotécnica es un poquito forzada, lo reconozco, pero para describir a los cuatro presidentes de estos 12 años nos sirve bastante. Tenemos 12 años, vamos a tener dos presidentes muertos en el ejercicio del poder. Uno que a lo largo de su carrera sabrá estar al frente de las tres ramas del poder de la república y otro que será quien deberá entregar al mando a quien nunca se imaginaban que iba a llegar a él. De la revolución radical por las armas a la revolución radical en las urnas es tiempo de Manuel Quintana, José Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña y Victorino de la Plaza. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Bienvenidos a la banda presidencial. Un sistema de vuelos espaciales. El país se encuentra bajo el control operacional de la justa militar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar. No somos nosotros el problema. En primer lugar anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Para conocer a una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio y el deseo de revampo. Y hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país. ¡Mentira! ¡No existe la libertad e injusticia! Tengo a proponerles un sueño. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Bienvenidos al episodio 6 de La Banda Presidencial, el podcast de La Nación sobre los presidentes argentinos. En este episodio nos metemos en una especie de metamorfosis. Así medio Kafka, cucarachas... ¡Qué literal te pusiste, Santi! Aunque podríamos decir que para algunos el final de esta historia tiene un final indeseable. Es una transición porque es una época en la que el viejo régimen que veníamos viendo está en su ocaso pero no terminó de morir. Y en la que empezaba a pasar algo nuevo, un nuevo régimen, pero que todavía no se terminaba de decidir qué forma iba a tener. El régimen apagándose es el que había consolidado Roca durante su presidencia y que pronto recibió el primer sacudón con la revolución del parque en 1890. En los últimos dos episodios vimos que a pesar de haber señales de debilitamiento, con mucha muñeca, pragmatismo y su cualidad de zorro, Roca le alargó la vida. Hoy lo que vamos a ver es cómo este régimen termina de morir. Cómo la propia élite dirigente va a introducir reformas que van a abrir el camino a la llegada de la UCR al poder y al traspaso de la banda presidencial a Don Hipólito Yrigoyen. Pero no nos adelantemos, que para llegar al peludo tenemos tiempo. Estamos entonces en la época del centenario, alrededor de 1910, digamos entre 1905 y 1915. Los presidentes de este periodo, Quintana, Figueroa Alcorta, San Espeña y De La Plaza, nacieron entre 1835 y 1860. Para mí, ¿dónde fuiste esto? ¿Cuándo nacieron? Estás obsesionado con los años de nacimiento. Los números. Se criaron, educaron y se formaron políticamente en una sociedad muy distinta a la que van a gobernar. Apenas pueden reconocer esa sociedad súper heterogénea con nuevos conflictos y reclamos. Por ejemplo, hace ya varios años que los trabajadores urbanos se han ido organizando en sindicatos que van a plantear cada vez más reclamos y a realizar numerosas huelgas. El radicalismo también es de los que se van a estar organizando, pero en este caso como un partido político moderno. Pero no solo el radicalismo. También vamos a tener al Partido Socialista y a la Rosarina Liga del Sur. En esa época, este cambio en la estructura de la sociedad se lo engloba en una frase que es La Cuestión Social. Es como el título. La Cuestión Social. Ahí abrís el manual y aparece eso. Sobre los cambios que se dieron en la economía, la sociedad y la política de esta época, nos habló Eduardo Zimmerman, doctor en Historia e investigador del CONICET y la Universidad de San Andrés. Un periodo económicamente exitoso, son décadas de mucho crecimiento económico sostenido. En segundo lugar, podríamos seguir con las consecuencias sociales de ese escrito económico. Hay un proceso muy importante de transformación social. Uno de los problemas que yo creo que enfrenta el Estado, nosotros los presidentes, es las consecuencias de ese proceso de transformación social. Y podríamos poner también, y a nivel político, hay un proceso de desestructuración que se va a ir dando gradualmente de lo que había sido la exitosa maquinaria roquista de dominación política. Entonces creo que en las tres dimensiones los presidentes de estos años ven ese panorama de un telón de fondo de gran éxito económico que produce una serie de consecuencias sociales que generan preocupaciones y debates y están acompañadas por un proceso de cambio político que los va a involucrar a varios de ellos en el centro de la acción. ¿Y qué hacen para manejar estas consecuencias sociales? O sea, ¿cómo las piensan? ¿Cómo las ven? ¿Las ven como algo ajeno? Sí, bueno, varias respuestas distintas y esto por supuesto va más allá de las figuras presidenciales puntuales y hace más bien referencia a los núcleos en los cuales esos presidentes estaban insertos. Yo diría, para decir rápidamente, tres posiciones básicas. Una que intenta describir esas consecuencias sociales como algo ajeno que viene de afuera importado al igual que la inmigración o los capitales, la importación de la cuestión social y sus problemas y por lo tanto ajeno a los procesos de desarrollo autóctono, digamos. Otra posición vinculada con esto es la asunción de una posición más bien represiva y decir estos son problemas cuasi policiales y deben ser ordenados más como una cuestión de ley y orden que con una cuestión de política social. Y la tercera es lo que a mí me interesaba estudiar más, que es una posición reformista que dentro del marco de las instituciones liberales, sin hacer por eso un salto a lo que se llamaba Entonces el socialismo de Estado, dentro del marco de las instituciones liberales, intentaba modificar a través de la intervención estatal algunas de esas consecuencias más preocupantes. Perfecto. ¿Y estos cuatro presidentes combinaban estas soluciones? ¿Alguno? Puedes responderme por cualquiera en especial, ¿no? ¿Alguno se concentraba más en alguna? No, yo creo que si tuviera que describir a las cuatro figuras, Quintana, Figueroa, Corta, Roque Sáenz Peña y Víctor Vinda Plaza, creo que los cuatro quedaron más absorbidos por esa tercera dimensión de los problemas políticos que les parecían más acuciantes y en los cuales ellos fueron actores mucho más activos. Sáenz Peña había mostrado cierta preocupación por los temas de la cuestión social, en escritos, en discursos, y gente que lo rodea va a estar más metida en el tratamiento de esas cuestiones, pero creo que los cuatro van a verse mucho más involucrados en eso que yo llamé la tercera dimensión, la desestructuración del sistema roquista y la salida política que eso demandaba. La ley dirigente de esta época va a tener entonces un ímpetu reformista que va a poner a los temas de la cuestión social más en el centro de la escena. Como dijo Eduardo, una de las cosas que más le preocupaba a los presidentes de este periodo era desarmar la vieja máquina electoral del roquismo y darle una solución al problema de la representación de la ciudadanía. La ley electoral de 1902 tuvo poco recorrido porque se eliminó al poco tiempo. Esto de elegir presidentes en convenciones de notables o a través de la política de acuerdos no cerraba mucho, en particular los que quedaban afuera. Por eso la intención de hacer una reforma estuvo presente en todos estos años. Pero veamos qué interpretaciones hay sobre esta reforma. Hasta hace poco tiempo los historiadores mantenían la hipótesis de que la ley Sáenz Peña había salido por presión de sectores populares y sectores medios. Algo así como que había una presión desde abajo hacia arriba para que las élites abrieran el juego político. Pero no, esto no es así. A ver, hoy en día algunos historiadores discuten esta interpretación y hoy se considera una alternativa que se centra en la dinámica interna de las élites intelectuales y políticas como el factor clave para explicar la democratización. Martín Castro, que nos ayudó en el episodio anterior, dice esto sobre el tema. ...de la clase política que evidentemente se da cuenta que hay una cuestión ahí central de discusión que es la cuestión de la representación. Es decir, esa primera década ahí es cada vez más claro. Ahí consideran que debe haber una reforma electoral. Y esta discusión viene dentro de los mismos sectores dirigentes, dentro de los mismos sectores que están en el poder. Entonces ahí hay una cuestión a discutir. Es decir, no es únicamente el radicalismo el que está discutiendo esto y que dice, bueno, debemos tener, o digamos, de diversas maneras, no solamente en entrevistas informales con presidentes, como por ejemplo Ivo Gentubo, finalmente con José Figueroa Alcorta o con Roque Sáenz Peña, sino a través, lo sabemos, de las revoluciones, la última en 1905. Pero digo, además del radicalismo, también esa discusión se da dentro de esta elite política. Entonces ahí hay una cuestión también a ver. Pero pará, estamos arrancando por el final porque la ley Sáenz Peña es lo que conocen todos y entonces queremos atrapar un poco a la audiencia. Pero tenemos que volver al principio. Sí, volvamos a Quintana y arrancamos por ahí. Manuel Quintana nació en Buenos Aires el 19 de octubre de 1835. O sea que para 1904 me digo que le habían pasado todos los hechos de los episodios 2, 3, 4 y 5 de este podcast por arriba. En 1860 fue elegido diputado en Buenos Aires, dando comienzo a su carrera política, aunque tendría algún paso por el mundo privado. Para destacar, y no te entusiasmes mucho, Cami, propuso hacer de Rosario Capital de la Nación. Me muero. Sí. Ley que aprobó el Congreso, pero la vetó el Ejecutivo. ¿Quién fue? Decime que lo mato. Mitro Sarmiento. Parece que los dos tuvieron vetos al respecto. Ah, bueno, se la van a ver conmigo ya. Luego fue senador nacional. Se aventuró a ser candidato a presidente en 1874, pero medio que quedó en el camino. Fue rector de la UBA, ¿qué más? Bueno, fue el ministro del Interior de Luis Sáenz Peña durante la Revolución Radical de 1893 y fue el encargado de sofocarlo. Bueno, aguantá porque ya dijiste mucho. Para cuando su nombre es seleccionado como candidato presidencial en el 3, estamos frente a alguien que tiene una experiencia y un recorrido histórico bastante importante. Pero hagamos un punto, hagamos una aclaración clave en este periodo. Tenemos que entender que a esta altura, 1903, el pan ya está muy fragmentado. Roca y Pellegrini se habían peleado feo en 1901, acuérdense del episodio anterior, y encima Roca ya le tenían medio el tiempo tomado y se le hacía difícil que las ligas de gobernadores apoyen al candidato oficial que él quería. Por todos estos problemas se decidió realizar una convención de notables para elegir candidato presidencial. En realidad un poco esto de que se llamó a una convención de abrir el juego político, además es una mezcla de debilidad con una salida elegante. El objetivo era evitar la competencia partidaria, para eso se convocaron a notables. ¿Quiénes eran los notables? Bueno, entre los convocados había exdiputados, senadores, expresidentes, vicepresidentes, jueces de la Corte Suprema, oficiales superiores de Fuerzas Armadas, obispos, arzobispos, rectores, profesores universitarios. Pachi, gachi, todo el mundo fue. Todos esos. Entonces, lo que demostraba esta convocatoria es que se había perdido el control de presidente sobre la sucesión. Entonces estamos en 1903, tenemos esta convención de notables, y entre los que buscaban ser seleccionados como candidatos estaba Pellegrini, pobre Pellegrini, al que ya le venían pateando para adelante la candidatura presidencial hace rato. Y ahora Roca se la va a seguir pateando, lo va a correr directamente del medio. La elección de Quintana va a generar fuertes rechazos dentro de diversos sectores de la élite política. Quintana era una figura prestigiosa ya de por sí, entonces no es raro su llegada ahí. Creo que la oposición a eso no era tanto la figura de Quintana, sino el mecanismo elegido. Esta idea que un grupo de notables elegía a la sucesión política es lo que enfurece a muchos, en parte porque ellos se quedan afuera, yo diría el área del pelegrinismo, y por otro lado los mitristas que francamente adoptan la bandera de la purificación del sistema, en el cual en este nuevo proceso de reforma política, mecanismos como la convención no tienen lugar. O sea que yo creo que no es tanto la figura de Quintana, sino la del mecanismo elegido la que más enardece a los opositores. Acompañando la fórmula de Quintana lo tenemos a Figueroa Alcorta, que si bien provenía de las filas del PAN, definitivamente no era roquista. En esa instancia donde el vicepresidente seleccionado va a ser Figueroa Alcorta. Que surge también allí de una reunión entre varios personajes influyentes de la época, bueno, Roca, Manuel Quintana, Marcelino Ugarte, Marcelino Ugarte que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, muy influyente, que bueno, termina siendo elegido Figueroa Alcorta como vicepresidente, como candidato a vicepresidente entonces, y es alguien que proviene de las filas del PAN, de una trayectoria variada, no es roquista, entonces también es una candidatura, si uno analiza desde ese punto de vista, bastante extraña, porque, digamos, que muestra los límites de Roca. Roca es allí, está debilitado claramente. Quintana asumió en un contexto muy crítico para el PAN. El partido siempre fue un partido fragmentado, compuesto por diversas ligas y redes del interior que competían entre sí. Pero para esta época la fragmentación se parece más a una ruptura. Una de estas primeras rupturas se da con Pellegrini, que sintiéndose doblemente traicionado en 1901, y ahora de nuevo, abandona la convención. Sí, ya, yo me voy, se va de la convención y forma un partido que es el Partido Autonomista. Todos se llaman Partido Autonomista. Tiene que sacarse al cine de dentro. Por fin se decide entonces. Su presidencia es un presidente sin un partido oficial. Tiene una serie de apoyos, hay un grupo, digamos, hay comités quintanistas que se arman, y hay toda una discusión de qué va a pasar, digamos, si Quintana va a intentar formar su propio partido, si no lo va a hacer, si va a utilizar el PAN. ¿Qué va a hacer Roca? Porque Roca, también un mecanismo muy usado en la época, cuando estos personajes estaban en problemas, o la crisis no tenía una solución rápida, bueno, se iban de viaje a Europa. Entonces, Roca, después de la revolución radical de 1905, se va a Europa, y se va hasta 1907. O sea, básicamente un año y monedas, en el cual no está, digamos, mantiene su correspondencia con los amigos políticos, y bueno, dice, bueno, tenemos que ir para acá, para allá, hacer esto, qué hacer en el Congreso, digamos, el Congreso es un actor importante en la época, además, por la fragmentación de los partidos. Un partido, un presidente sin un partido, es un presidente que, bueno, es más abierta a la crítica. Entonces, el Congreso, durante, digamos, las presidencias de Quintana, y sobre todo de Figueroa de Corta, son congresos que influyen. Y entonces, ahí hay una discusión sobre qué hacer con los partidos, qué hacer con el PAN, digamos, qué pasa con el PAN. El PAN entra en un conato ahí de crisis bastante marcada. Esta suerte de presidencia en soledad va a ser un problema para Quintana, que no va a poder hacer muchas cosas. La prensa y los partidos todo el tiempo le van a estar recordando que tenía una delegitimidad de origen bastante débil. El argentino es un régimen republicano, por supuesto, en federal. Lo que quiere decir es que los gobernadores tienen una importancia fuerte y tienen, sobre todo, definen, no solamente los gobernadores, sino, obviamente, el juego político interno en cada provincia, pero definen la vida política de las provincias. Y Quintana allí no tiene apoyos. No hay quintanistas en el interior del país. Hay facciones, grupos opositores que, bueno, buscan el calor oficial y se definen, no pasan a definirse como que ahora somos quintanistas. Pero es problemático. Entonces, cuando se acerquen o comiencen a acercarse las elecciones de 1906, ahí va a tener que comenzar a definir candidatos. Y el problema es que no tiene forma de, por ejemplo, reunirse con el gobernador de la provincia de Córdoba y decir, bueno, a ver, estos son mis candidatos. El gobernador de la provincia de Córdoba podía transigir en uno, dos y esto pasaba, pero en general los candidatos eran los del antiguo Partido Autonomista Nacional o sus versiones provinciales. Entonces, Quintana está en esa situación. Intenta negociar, tratar de darle unas bases más fuertes, consolidadas a su presidencia. A pesar de no poder hacer mucho, Quintana intentó hacer algunas reformas en el régimen. Ya teníamos en él una preocupación por modificar un poco las reglas electorales y suprimir el fraude. El resultado fue ambiguo. Si bien se puede decir que se retrocedió al retirar la reforma del 1902, la reforma electoral, se avanzó al retirar los piquetes del Ejército Nacional de las provincias, reduciendo así la influencia de lo que la prensa de la época llamaba el gobierno elector. La relación entre Quintana y su vicepresidente Figueroa Alcorta no fue muy fluida y se hizo todavía más tensa luego de la Revolución Radical de 1905 porque a Figueroa Alcorta va a ser secuestrado y pasa lo siguiente. Es una revolución, bueno, sin esperada, en el sentido que nadie... Digamos, todo el mundo sabe que los radicales están conspirando, ¿no? O que constantemente eso pasa en los primeros años del siglo. Como sabemos, había habido dos revoluciones importantes, bueno, en el 90, después en el 93, en el 893, había habido una división del partido a finales del siglo, entonces el partido tenía otra forma y básicamente respondía al liderazgo de Política y de Goya. Los grupos dirigentes, la elite política, no saben muy bien qué es lo que está haciendo el partido radical entonces. Es un grupo político dentro de los... Si uno se imagina un tablero, ¿no? Es un jugador menor, o al menos lo ven de esa manera. Entonces la cuestión es porque el partido radical se está reorganizando, ¿no? Entonces, ¿cómo se está reorganizando? ¿Para qué se está reorganizando? No lo saben y se lo preguntan. Es decir, bueno, hay cartas muy interesantes donde dicen, bueno, el partido radical se está reorganizando entre orvíos, pero no va a ir a la selección. Entonces, ¿por qué se está reorganizando? Entonces, esto aparece constantemente. Pellegrini, en una carta interesante de 1904, dice, a Yrigoyen lo podemos utilizar para, bueno, azuzar, digamos, molestarlo un poco a Quintana, ¿no? Entonces, dice, Yrigoyen es buena gente, básicamente, lo que está diciendo, pero está enloquecido con esto de las conspiraciones. Entonces, arma conspiraciones. Es lo único que hace, pero esa amenaza a nosotros nos sirve. Esto dice en el 4. En el 5, finalmente, pasa esa conspiración, se toma forma en la que se llama la Revolución de 1905, que a Figueroa Alcorta lo encuentra en Córdoba y lo apresa, ¿no? Los radicales lo apresan. Entonces, le hacen, ahí hay toda una discusión, una cuestión de anécdota de qué pasa si es Figueroa Alcorta el que manda un telegrama diciendo que, bueno, que es mejor entenderse con los radicales, o si son los radicales lo que hacen, los que escriben ese telegrama y el pobre Figueroa está ahí, digamos. Pero bueno, como sea, eso introduce una situación de... Bueno, digamos, molesta la relación entre Quintana y Figueroa Alcorta, ¿no? Eso lleva a un... Introduce una desconfianza entre los dos. Quintana ya cree que ahí, bueno, calculo que habrá pensado que Figueroa Alcorta aflojó en esa situación. Entonces, esa mancha está en Figueroa Alcorta. De hecho, los relatos de la prensa satílica de la época también constantemente lo subrayan, ¿no? De hecho, de Figueroa Alcorta, bueno, a Rugo, básicamente, en ese momento, ¿no? Entonces, Quintana, bueno, un poco le va a achacar eso, ¿no? Y además, Quintana tenía unos puntos altos, si se puede decir, en la trayectoria política de él, como ministro del interior, enfrentándose a los levantamientos, las revoluciones radicales de 1893. Entonces, ahí hay una mirada de Quintana que dice, no, hay una cuestión que es la del orden y acá hay que decir que no. Y punto, ¿no? Y Figueroa Alcorta es un político que negocia mucho más que, de hecho, durante su mandato se va a conceder la amnistía a los radicales que formaron parte de esa revolución. Este agitado 1905 no fue muy bueno para la salud de Quintana y apenas empezó en 1906 tuvo que tomarse licencia y a los pocos meses fallece. Igual no fallece solamente Quintana en 1906. Van a morir también Pellegrini, Bartolomé Mitre, Bernardo de Irigoyen, Gachi, Pachi y todos. Claro. Quintana, Pellegrini, Mitre, Irigoyen son cuatro figuras claves que desaparecen de la escena política y encima Roca alejado del poder y encima estaba de vacaciones en Europa. La figura de Figueroa Alcorta pasa, así como de accidente medio accidentalmente, al centro de la escena. Pero, ¿quién era entonces José Figueroa Alcorta que termina con la banda presidencial entre 1906 y 1910? Figueroa había nacido en 1860 en Córdoba, así que tenía unos 46 años cuando asume como presidente. Era abogado y periodista y si bien era joven, tenía mucha experiencia. Durante su juventud estuvo cerca de los juaristas cordobeses y en la presidencia de Juárez ocupó el cargo de ministro de gobierno, justicia y culto. Después fue diputado nacional, gobernador de Córdoba y senador nacional. Era un político provincial que había tenido una trayectoria relativamente destacada, había sido capaz de, bueno, durante el naufragio juarista, él que había participado en el juarismo, sin embargo, se reconvierte y consigue tener el apoyo Roca para ser elegido gobernador de la presidencia de Córdoba, por ejemplo. Entonces, tenía una trayectoria dentro del PAN. Pero, en Buenos Aires lo veían mucho como un político provincial, sin estatura. De hecho, el mismo Roca, que obviamente se estaba dando cuenta que estaba acechando sus posiciones en la política provincial y nacional, nunca lo llamaba en sus cartas, nunca lo llama el presidente. Aún siendo presidente, siempre lo va a llamar el vicepresidente. No. Sí. Entonces, el vicepresidente hace esto y esto. ¿No? Bueno, obviamente menos cabando. Como vemos, la relación entre Roca y Figueroa Alcorta no era muy buena. Y gran parte de la presidencia de Figueroa Alcorta consistió en desmantelar lo que quedaba de la maquinaria roquista. Darío Roldán, doctor en Historia, investigador del CONICET y la Universidad Itela, nos cuenta de estas dificultades. Un vicepresidente convertido en presidente que tuvo que lidiar con lo que podríamos llamar las formas inscriptas en el Parlamento y en las provincias del esquema político construido durante el roquismo. Entonces, Figueroa Alcorta se enfrenta por un lado con, sobre todo, la oposición del roquismo en el Senado. Hay que recordar que los senadores son una especie de representación realmente de las provincias, pero más específicamente de los gobernadores de las provincias. Entonces, ¿qué es lo que hace Figueroa Alcorta para lidiar con la oposición en el Senado? Una de las cosas que hizo Figueroa Alcorta es, a lo largo de los años, entre, sobre todo, a partir de 1907 y hasta 1910, fue un proceso de intervención a las provincias. Eso quiere decir que el Poder Ejecutivo intervenía a las provincias para modificar la ecuación política de las provincias y, eventualmente, por lo tanto, modificar la composición del Senado. La otra cosa que es evidente en la presidencia de Figueroa Alcorta es el modo en el que el presidente constituyó los distintos gabinetes. En los gabinetes le dio lugar a todas las facciones y que no eran pocas que se habían ido aglutinando progresivamente en la oposición al roquismo. Pelegrinistas, católicos, modernistas, etc. Viendo este tipo de medidas podríamos decir que Figueroa Alcorta fue uno de los encargados de darle el golpe de muerte al régimen roquista, ya antes de Roque Sainz Peña y su ley. Figueroa Alcorta fue el que hizo el trabajo sucio, se embarró las manos. Figueroa Alcorta que yo creo que es el gran artífice en desarmar ese sistema político, usando muchos de los mecanismos que esta o la reformadora denuncia. La intervención en las provincias, el fraude, etc. Yo creo que Figueroa Alcorta es el motor de esta... Si tuviera que elegir uno diría que Figueroa Alcorta es el gran motor. O sea, ¿y es un reformista entonces que usa los instrumentos denunciados por el reformismo? Sí, así es como yo lo veo y creo que muchos otros lo veían también de esa manera, ¿no? Un reformador que viene a utilizar los viejos métodos para desarmar el sistema. Es la venganza de Juárez Selman. Si bien durante su presidencia se destacan la expansión ferroviaria que fue muy grande, la Semana Roja, el asesinato de Ramón E. Falcón por Simón Radovitsky y la profundización de la cuestión social, también la diplomacia de acorazados con Brasil que había sospecha de guerra y demás, la celebración del centenario es de los temas que más nos gustan. Ay, sí, me encanta mi tema. Bien, las celebraciones fueron bastante exitosas y multitudinarias. Vinieron diplomáticos de todo el mundo, muy importantes, pero la más importante de todas fue la infanta Isabel de Borbón. Las celebraciones querían mostrarle al mundo una Argentina moderna y desarrollada. Igual, ¿era todo color de rosa? Ah, miralo a la guafiestas. Y bueno, pero no, no estaba todo tan bien. A pesar de estos intentos, hay que señalar que había una tensión que recorrió las celebraciones. Tengamos en cuenta que se hicieron bajo el estado de sitio y la amenaza de posibles atentados anarquistas, como había visto, la cuestión social estaba tirante. Y no solamente la cuestión social, había otro tema que es la cuestión nacional. Durante los festejos la ciudad de Buenos Aires se inundó de banderas azules y blancas, gente cantando el himno, se inauguraron estatuas, escuelas, y esto nos lleva a un punto importante, que es la consolidación de la identidad nacional. Entendamos que era una Argentina que estaba tratando de hacer a los argentinos. Tengamos en cuenta que en las últimas décadas habían llegado millones de inmigrantes al país y que había una cierta preocupación de la élite sobre la posibilidad de nacionalizar a estos inmigrantes. Esta tensión entre identidad nacional e inmigrantes es algo de lo que nos habló Eduardo Zimmerman. Por un lado, podríamos describir una posición optimista para la cual la manera en la que Argentina se ha abierto al mundo y ha recibido esta inmigración europea que ha transformado radicalmente la estructura de la sociedad argentina es un hecho positivo que inserta a la Argentina en el mundo y que además le ha permitido acelerar ese proceso de crecimiento económico. Entonces lo ven de manera muy optimista y hay en la vereda de enfrente quienes se asustan por las consecuencias que ese proceso de transformación ha tenido en lo que podemos llamar la dimensión cultural constitutiva de la identidad nacional argentina. Entonces yo creo que el escenario donde esa disputa se expresa con más claridad es en el aparato educativo y las propuestas sobre la manera en la que el sistema de educación nacional debe convertir a estos inmigrantes en argentinos. Entonces tenemos algunos hechos importantes como la sanción de la ley Lainez en la apertura de escuelas nacionales en las provincias y probablemente sobre todo el Consejo Nacional de Educación y la primera presidencia de José Mario Ramos Mejía Lilia Bertoni también ha estudiado un poco eso. La manera en la que desde años anteriores a esto ya venía esta preocupación a incerta. Entonces yo creo que se da un juego por un lado el sistema educativo debe nacionalizar y por otro lado el miedo a que esa transformación social producida por la inmigración amenaza otras dos dimensiones yo diría además de esa dimensión cultural. Uno la dimensión social es el temor de cierta núcleo podríamos llamarlo patricio de la sociedad porteña que se ve amenazado por como decía Miguel Cané en ese escrito de los años 80 estos guarangos que con dos cepilladas invaden los salones y creen que ahora pueden avanzar sobre la sociedad argentina y la otra dimensión es la dimensión política la manera en la que el sistema va a incorporar o no a estos nuevos sectores sociales en el sistema político entonces yo creo que esas otras son dos dimensiones en las que la cuestión nacional también cumple un papel importante. Entonces llegamos al final de la presidencia Figueroa Alcorta y lo tenemos a Roque Sáenz Peña que por fin se le dio ser candidato a presidente acuérdense que tuvo un amague de candidatura frustrada por su papá en 1892 Atención Freud Y como vimos en el episodio 5 Roque iba a ser el candidato de los modernistas pero Roca para evitar la competencia electoral le propuso al padre ser el candidato oficial del PAN y así Roque se baja. Es una familia porteña es una familia porteña de lo más parecido a que se puede dar a una familia sin familias más antiguas pero lo más parecido a que se puede dar a una familia antigua entonces tiene de finales del siglo XVIII entonces eso es lo que se podía conseguir como una aristocracia digamos porteña entonces viene de allí más importante todavía es que la familia estaba identificada con tradición federal digamos por parte paterna y por parte materna entonces por las dos filiaciones ¿no? También hay otra cuestión que lo define o definía sobre todo al padre pero no a Roque que es la la vinculación católica Luis Sánchez Peña es un que es el padre de Roque un católico claramente identificado con la iglesia católica si tal vez es la iglesia católica de hecho había un tenían una pequeña casica y capilla en la casa con un altar es decir Roque no sale así Roque es cosa que sus amigos de la infancia y de la adolescencia católica después se lo van a recordar es básicamente alguien que se asocia con otros grupos forma parte de los fundadores de Sudamérica que es un periódico que tiene una línea anticrédical fuerte participa del juarismo ¿no? apoya a Juárez Selman y del modernismo ¿no? del partido modernista entonces ahí toda esa discusión seguramente tratarán en otro momento eso marca la trayectoria de Roque ¿no? entonces está esa vinculación con el juarismo también es alguien que participa de una manera bastante alejada de la política partidaria entonces no es un político profesional de hecho hay varias cartas del archivo personal de Roque que se empeña con sus amigos personales y políticos donde dice y esto un par de años antes de ser elegido presidente donde dice a mí la política me produce básicamente como irritación me molesta me preocupa lo he dicho de otra manera pero básicamente es cierto no es un animal político no es no es Pellegrini de hecho Pellegrini en 1902 le escribe a Roque le dice mira vas a tener que poner y esto es textual las manos en el barro ¿no? porque te necesito de presidente del partido en la provincia y Roque San España es alguien que no se compromete nunca en la política es alguien que se dedica al ámbito internacional es decir hasta aquella anécdota de la participación en la guerra del pacífico cuando lo hielan en la batalla participa en el ejército peruano y después a comienzos del siglo XX lo nombran diplomático pero la oportunidad se le dio por fin en 1910 a esta altura ya no quedaba casi nada en pie de lo que había sido el PAN y Figueroa Alcorta buscaba un candidato antirroquista y reformista y ahí lo tenés a Roque que estaba en Roma como embajador y terminó haciendo bastante poca campaña ¿en cuántos embajadores presidentes tuvimos varios Sarmiento Roque San Espeña en unos episodios Salvear y un poco jugaban de local pese a la distancia además San Espeña había sido amigo de Pellegrini y los pellegrinistas respaldaban su candidatura una explicación posible es que Figueroa Alcorta necesitaba buscaba sobre todo un candidato antirroquista y el candidato antirroquista casi obvio es Sáenz Peña que además le garantiza otra cuestión que es que bueno además había sido uno de los amigos políticos más cercanos de Carlos Pellegrini entonces eso también los autonomistas pellegrinistas habían formado parte de la coalición gobernante de Figueroa Alcorta entonces también y además uno puede decir bueno Figueroa Alcorta no tenía un candidato propio entonces Sáenz Peña allí funcionaba bien desde ese punto de vista ¿no? ¿Y por qué Roque era tan antirroquista? Bueno una porque había estado asociado a la experiencia del juarismo y había formado parte del grupo que había fundado y participado escrito en Sudamérica en el diario de Juárez Selman la otra porque entre las distintas redes de amigos políticos claramente estaba incorporado en los amigos de Pellegrini entonces ahí hay una cuestión muy fuerte que va a marcar si se quiere al núcleo duro nos decía a los más cercanos que es un antirroquismo uno por ahí ahora uno no lo entiende o ve estos grupos dirigentes como si fueran básicamente lo mismo pero había rivalidades muy fuertes ¿no? muy muy fuertes entonces para Roque Sáenz Peña el presidente el expresidente Roca era el responsable de todos los males de la política lo veía como un presidente que quiso dejar a la sociedad fuera de la política Sáenz Peña lo acusaba a Roca de separar estado y sociedad y creía que había una especie de relación antagónica entre estado y sociedad lo que llamaríamos hoy una crisis de representación por eso era necesario reconstruir lo que para Sáenz Peña era el tejido enfermo de la política ¿y cómo se reconstruía? bueno desde su perspectiva había que modificar el sufragio eran los cambios en el sufragio los que iban a convertir al habitante en ciudadano y a terminar con la oligarquización del sistema político Sáenz Peña no es tanto el resultado de la presión del radicalismo sino del diagnóstico de una parte de la elite dirigente según la cual una de las dificultades de la política argentina había sido el déficit de la participación y sobre todo la dificultad de que tal como estaba ordenada la participación política en ella y en las instituciones políticas tuvieran lugar otros grupos sociales que no fuesen los tradicionalmente representados en ella finalmente cuando llegó a la presidencia Sáenz Peña puso manos a la obra y se focalizó 100% en el tema de la reforma electoral le pidió a su ministro del interior Indalesio Gómez que diseñara el proyecto de ley y que lo defendiera en el congreso tomemos en cuenta que Roque asumió a fines de 1910 y para principios de 1912 la ley ya estaba lista y aprobada veamos entonces en qué consistió esa ley Sáenz Peña tiene tres características que es en primer lugar la universalidad del voto universalidad del voto quiere decir en 1912 sufragio masculino la universalidad del voto no es una novedad de la ley Sáenz Peña y no es una novedad porque el sufragio en la Argentina es universal o sea para los varones desde 1857 y en la provincia de Buenos Aires desde 1821 el punto interesante de la ley Sáenz Peña la novedad de la ley Sáenz Peña es por un lado que el voto es obligatorio es decir todos los ciudadanos deben votar pareciera ser que en el espíritu de los reformistas el gran problema era la desafección sobre todo de una parte de la élite dirigente en tercer lugar el carácter secreto el carácter secreto de la ley tiene distintas aristas en primer lugar está relacionado con evitar una serie de prácticas fraudulentas en la emisión del voto sobre todo cuando el voto se emite de viva voz producir lo que podríamos llamar mejores condiciones en el ejercicio del sufragio pero también es posible pensar que el carácter secreto del voto esté relacionado con lo que podríamos llamar la voluntad de aquellos que impulsaron la ley de continuar bajo otras vías el combate contra el roquismo contra lo que podríamos llamar la consolidación de las situaciones provinciales la idea es que la capacidad de los gobernadores o de los intendentes de controlar la emisión del voto se veía se debía ver claramente limitada si las personas podían votar sin que se supiera a quién habían votado esta ley sin embargo no vino solita había una especie de combo junto con la reforma electoral sancionada en el 12 se sancionó la ley de enrolamiento general y la ley de padrón electoral estas dos leyes son bastante importantes porque lo que buscan era terminar con las manipulaciones del empadronamiento acordémonos de capítulos anteriores que hasta este momento eran los jueces de paz los encargados de empadronar y además la inscripción para votar era voluntaria lo que hacían estas nuevas leyes era garantizar la existencia de padrones confiables porque ya no los hacían personas con intereses partidarios o políticos sino que se hacían a partir del enrolamiento todos los ciudadanos hombres mayores de 18 años estaban obligados a enrolarse y terminaban entonces apareciendo en el padrón electoral pero además de estas reformas ¿qué más hizo Roque Sáenz Peña? nos lo cuenta Martín un presidente que se preocupa por los rituales y que incorpora una serie de rituales y una etiqueta en la en la Casa Rosada que no existía antes entonces lo dibujan a Sáenz Peña como un monarca y a la gente que trabaja los porteros de la Casa Rosada vestidos como si fueran figuras de una monarquía con ropajes del siglo XVIII o incluso de la corte de Luis XIV si se quiere entonces está eso la cuestión de Sáenz Peña es alguien que se interesa por los rituales constantemente todos los relatos satíricos que uno pueda leer en caras y caretas constantemente marca eso y lo otro es que es un presidente enfermo desde un comienzo bueno todo un debate y una discusión sobre cuál era la enfermedad de Sáenz Peña pero desde un comienzo él se ve en la ansiedad de decir no, no yo estoy bien yo estoy físicamente bien pero eso significa que deja su presidencia se toma constantes vacaciones entonces esto esto hace que de repente se venga Martínez digamos va constantemente a Martínez porque necesita descanso pero básicamente porque es un hombre que está muriendo no, se muere finalmente en 1914 pero es un hombre que está muriendo entonces antes que comenzar algo Sáenz Peña está terminando su vida y eso marca la trayectoria entonces él ve la ley la ley esa reforma electoral como una ley que tiene que purificar ese sistema político entonces no se hace mucho problema no entra mucho en sus cálculos qué va a pasar después incluso ya antes de la elección él describe cartas como diciendo hagamos una reforma y que haya elecciones transparentes bueno básicamente caiga quien caiga o venga quien venga después no es algo que entonces desde el punto de vista de los políticos llamémosle conservadores si uno los unifica enfrentados al radicalismo es un problema porque Sáenz Peña diseña una reforma pero no es alguien que esté pensando en el futuro digamos él no se ve no se ve viviendo primero quizás él sabía que no quedaba mucho tiempo entonces era el último acto de su vida y entonces no está pensando en bueno no tenía un partido no quiso tener un partido presidencial de hecho desmanteló la coalición que lo había llevado a la presidencia ni ven llega a la presidencia y dice yo no voy a tener partido y entonces deja a todos los partidos provinciales y políticos un poco básicamente a la deriva sin saber hacia dónde va el presidente Santa Fe fue la primera provincia en la que se realizaron elecciones tras la aprobación de la ley Sáenz Peña y dieron el triunfo al partido radical santafesino desde ese momento las posibilidades de los radicales de llegar a la presidencia eran cada vez más reales fue así como entre 1912 y 1916 la UCR mostró signos de avance electoral en diferentes provincias en elecciones provinciales y también en las elecciones nacionales de renovación legislativa obviamente esto va a generar panic attack entre los conservadores sin embargo Roque Sáenz Peña usó toda su autoridad y le puso mucha onda para garantizar elecciones transparentes en todos los distritos bueno mientras duró porque como dijo Martín Roque era un presidente enfermo e incluso a causa de la enfermedad es el único presidente en vivir en la Casa Rosada durante octubre de 1913 entra en licencia por enfermedad y ya no va a asumir la presidencia va a fallecer el 19 de agosto de 1914 entonces sale Roque y entra Victorino de la Plaza que para colmo se encontraba entre los muchos conservadores que no estaban muy conformes con la ley Sáenz Peña después de asumir como presidente en el discurso de apertura de sesiones legislativas de 1914 de lo primero que habló fue de la ley de su aplicación de su funcionamiento no sea cosa que la quisiera cambiar ganas no le faltaban pero a pesar de esto no se realizó ninguna modificación de la ley y no intervino en su aplicación pero veamos quién era Victorino de la Plaza la Plaza era un personaje bastante particular le había ido muy bien con los negocios había pasado más de una década en Londres y había hecho muchísimo dinero con las finanzas y regresa a comienzos de siglo es un personaje que digamos se ha intervenido en la política lógicamente y no es desconocido pero no es de las figuras más importantes también circulan algunas historias bastante como risueñas como por ejemplo se sabe poco de los orígenes familiares de Victorino de la Plaza entonces incluso hay una el representante británico en Buenos Aires escribe un informe en 1909 si no recuerdo mal diciendo bueno se lo llama de la plaza porque lo encontraron en una plaza digamos quedaron abandonados en una plaza y entonces circulan historias de esa época y las caricaturas lo dibujaban como como si fuera un chino porque tenían los ojos rasgados entonces en el imaginario en los chistes de la época era un personaje entonces aparece con atuendos chinos japoneses por lo que en la época el dibujante entendiera que correspondía a eso entonces el chino de la plaza con ese origen brimoso había nacido en Salta el 2 de noviembre de 1840 quedó huérfano de padre muy joven y de chico parece que tuvo que trabajar vendiendo diarios y empanadas y otras cosas para ayudar en la casa mientras estudiaba la madre en 1859 le consiguió una beca que recibió vía carta del mismísimo Urquiza para asistir al colegio del Uruguay donde además fue compañero de Roca al terminar el secundario se vino a estudiar a Buenos Aires donde mientras estudiaba abogacía le dio clases de latín a Roque Sáenz Peña que después vicepresidente de él fue el ministro de economía de Avellaneda durante la crisis económica y luego en la presidencia de Pellegrini fue el que renegoció la deuda externa en Londres más o menos que Victorino de la plaza estuvo conectado de una u otra forma con todos los personajes que vimos en los últimos episodios y tiene sentido porque es el que va a cerrar un poco el periodo bueno no nos adelantemos pero básicamente sí su presidencia fue breve y estuvo signada por el inicio de la primera guerra mundial y el consecuencia inicio de una fuerte y repentina crisis económica pero eso por el lado no como macro afuera del lado de Argentina es principalmente lo más importante las elecciones bajo la nueva ley y el ascenso de los nuevos partidos políticos de la mano de esta nueva herramienta alguien que no no comula o no comula completamente o o revisa las ideas de Sáenz Peña sobre la reforma electoral entonces por ejemplo cuando en 1914 ya hay dos elecciones nacionales de por medio la 1912 que se realiza bajo la nueva ley electoral que después nosotros vamos a llamar ley Sáenz Peña y la de 1914 entonces ahí ya hay claramente los resultados electorales empiezan a marcar que hay cosas nuevas allí que está el partido socialista le va muy bien en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo que los radicales tienen también un desempeño electoral muy bueno en algunas provincias y en la ciudad de Buenos Aires también entonces si en un momento del debate pensaban que los partidos que se iban a incorporar al juego político y supuestamente iba a ser el partido radical iban a llegar al tercio y algunos dudaban incluso eso ya en 1914 la cosa es distinta ¿no? en 1914 es bueno cuidado porque quizás habría que ponernos a repensar la reforma y ver si en la reforma no hay algo que esté jugando en contra de los intereses conservadores y esto es lo que dice Viterino de la Plaza en 1914 entonces es alguien que digamos que no se lleva bien con esa reforma pero no puede hacer nada por cambiarlo pero no hace nada por cambiarlo no no hace digamos intenta maniobrar pero sobre todo maniobra para para destruir candidaturas por ejemplo pero no no consigue encontrar un candidato propio entonces discute este cuando surge el partido demócrata progresista que tampoco digamos que queda un es un partido regional ¿no? de base regional en el sur de Santa Fe que no es exactamente o no se termina en con plenar los intereses conservadores no es el PAN no viene allí es otra cosa pero surge como una opción ¿no? la candidatura de Lisandro de la Torre Victorino de la Plaza claramente juega en contra y de hecho Lisandro de la Torre se da cuenta y nuevamente escribe algunas algunas cartas que son terribles en las cuales describe a a Victorino de la Plaza como colla traidor o sea que también es una cosa muy de litoral que obviamente tiene tonos fuertemente racistas ¿no? es decir vería las provincias de Salta por lo tanto lo define de esa manera entonces bueno sí también pero no consigue construir nada que pueda posiblemente también él venía de un lugar un poco sin una trayectoria previa fuerte sin una base en los años previos el Partido Autonomista Nacional básicamente a partir de 1909 uno puede decir que no existe tras entregar la banda presidencial Yrigoya en 1916 Victorino de la Plaza volvió al ámbito privado ya era un hombre grande y fallecería el 2 de octubre de 1919 de los cuatro presidentes que mencionamos en este episodio el único con una sobrevida importante fue Figueroa Alcorta a poco dejar la presidencia fue nombrado juez de la Corte Suprema de 1915 lo nombraron presidente de esta corte unos días antes del golpe de 1930 va a fallecer un año después el 27 de diciembre de 1931 la presidencia de Victorino de la Plaza es vista como un fin de ciclo político también es el fin de una generación entera en el poder si en episodios anteriores nos enredábamos un poco para hablar de la sobrevida de los presidentes tras sus gobiernos en 1916 como que pasa todo lo contrario a poco va a asumir Victorino de la Plaza en octubre de 1914 muere en Roca y Uriburu y para cuando Yrigoyen tiene la banda presidencial en el pecho Victorino de la Plaza y Figueroa Alcorta son las únicas dos personas que han ejercido la presidencia vivas toda una generación así ha quedado atrás y así llegamos al final de este episodio que nos deja en la puerta de una nueva etapa más democrática les agradecemos mucho a Martín Castro a Eduardo Simenman y a Darío Roldán por sus intervenciones en este episodio les recomendamos el libro de Martín Castro el ocaso de la república oligárquica que toma a los presidentes de este periodo como para que profundicen en el tema como en todos los episodios les preguntamos quienes deberían ser los presidentes en nuestro Mount Rushmore Eduardo Simenman nos dijo esto Mite Sarmiento empezaría seguro Mite Sarmiento el tercero creo que sería Roca que tenía que desempatar entre San Espeña y tal vez la figura de Marcelo Alvear que a mí me pareció también una gran presidencia pero seguro Mite Sarmiento Roca y tal vez Roque San Espeña les recomendamos suscribirse al podcast para no perderse la salida del próximo episodio de la banda presidencial con la llegada del radicalismo al poder y con un peludo en la Casa Rosada hasta entonces yo soy Santiago Rodríguez Rey y yo soy Camila Perochena chau esto fue la banda presidencial un podcast exclusivo de la nación escucha todos los programas de la nación podcast en www.lanacion.com.ar suscríbete para no perderte ningún episodio estamos en Spotify Apple Podcast Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito seguí escuchando La Nación Podcast de la nación y en tu reproductor de la nación